Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de The Ram Factor a través de Radio Callejón Urbano. Reciban un saludo, un abrazo y sobre todas las cosas masacra ese botón de suscribirte y darle a la campana para que recibas las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video. De igual manera te recuerdo y te agradezco el factor tiempo, el tiempo de consumo que le dedicas a nuestro contenido, a los videos que aquí subimos diariamente y de esa manera obviamente viendo nuestros videos en el mayor consumo que se te sea posible, pues básicamente ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y más gente sigan sumándose a esta gran familia de Radio Callejón Urbano. Por otro lado también abajo de cada uno de nuestros videos donde están los shares y los likes hay un corazoncito y ese corazón son las gracias mediante un humilde donativo. Usted ayuda muchísimo y aporta a esta comunidad como también debajo en la caja de descripciones de cada uno de los videos está nuestro Patreon, nuestro Paypal, así como también la dirección para adquirir todo nuestro merch. Hoy me trae un análisis breve y es que me han taggeado muchísimo, obviamente porque saben y la gente que me conoce en las redes sabe obviamente la pasión, el trabajo que aquí nosotros llevamos a cabo en esta plataforma y mío personal, además de otros compañeros los cuales siempre me acompañan, mi equipo de trabajo con lo que es el hip hop, con lo que es el rap latino. Anuel estuvo en la emisora Hot 97 en su programa Mañanero y habló, se expresó sobre sentirse solo como artista latino dentro de lo que es la comunidad del hip hop o el hip hop latino. O sea, dice Anuel en una parte en esa entrevista que él como que se siente el único artista, obviamente que está representando el hip hop. Anuel sabe de hip hop, Anuel conoce el hip hop, Anuel no es un artista nuevo para muchas personas, quizás de tres años, cuatro años para acá. Es que el artista afloró, explotó, se viralizó o popularizó como artista de música urbana latina. Obviamente en aquel momento dado el trap era el gran protagonista y Anuel fue básicamente ese, diría yo, eslabón esencial y principal y primordial para el trap latino. Anuel en su momento dado, el cual obviamente todos los que conocemos de esto sabemos que se desvistó por completo el sonido y que se fue por un lado más romántico, más R&B, más pop. De cierta manera, apelando obviamente a a los temas de la sexualidad, la explotación sexual, la mujer, pero obviamente Anuel siempre ha tenido ese carácter explícito dentro de sus temas. Anuel es muy fuerte y muy marcado. Anuel como artista de hip hop o rap, como les digo, él conoce lo que es la cultura del hip hop, pero sencillamente esto es. Anuel es un acto de protagonismo personal ante su popularidad. Anuel está en una emisora de rap, está dándole una emisora que es la máxima autoridad, por decirlo así, o la emisora más grande. Incluso diría yo a nivel mundial lo de que captura mayor atención en cuanto al rap anglosajón, el rap afroamericano. El rap en inglés. Y tienen obviamente han atemperado a los tiempos. Ellos tocan mucho drill, mucho trap, mucho hip hop, en fin. Pero ha sido un bastión o básicamente la capital a nivel radiofónico que sustenta la escena y soporta la escena del rap anglosajón, el rap norteamericano y obviamente el hip hop también, porque pues ellos están dentro de esa dentro de esa vertiente. Pero ¿cuán hip hop es Anuel? Yo no he escuchado su nueva producción. Creo que no estoy seguro si ya salió. Les soy honesto, no estoy pendiente a nada de él. Ustedes me taggean, yo chequeo, escucho y pues reacciono a lo que él dijo. Por lo que él ha hecho. Desde que incrementó obviamente su posicionamiento y su popularidad como artista. Todos sabemos que no está más alejado. De del hip hop. Como quizás lo pueda estar un Osuna. Como lo pueda estar incluso un Daddy Yankee. En ciertos aspectos. El vestirte. El emular el patrón de conducta de artistas afroamericanos o anglosajones o la cultura del rap norteamericana. No te hace hip hop. El cúmulo o por decirlo así, el insumo. El insumo que te hace hip hop. No solamente es decretado en base a un ritmo o un patrón. De ritmos. Es mucho más. O sea, estamos hablando de que cuando tú dentro de la música te dice que haces hip hop. Todos sabemos que el carácter personal tuyo se debe quizás a figuras que han sido esencialmente importantes y relevantes para ello. Por ejemplo, DJ Premier, un Common, un Nas, figuras como Jay-Z. Y esos son gente que que pueden hablar de hip hop. Están dotados, capacitados y como dice el mismo americano, han pagado sus dudes, no? Han dado su arte para que el hip hop y el rap como tal tenga un peso y una relevancia importante, importante dentro de lo que es la música. Ya a nivel popular. Griselda. En fin, muchísimos, o sea, Jay Cole, Kendrick Lamar, muchísimos de Alchemist. Freddy Gibbs, o sea, son muchísimos hoy en día y sobre todo los de la vieja escuela. Puedo mencionarle a todos desde Boston, el mismo Wu-Tan. Recientemente Wu-Tan está haciendo algo a través de Ghostface Killer. Hicieron como una especie de reunión que ya está en YouTube. O sea, los versos que estamos viendo y obviamente él sin quizás una línea frontal dentro de una entrevista en la cual las figuras. Que hacen y producen este espacio son relevantes a la comunidad del hip hop anglosajón, a la comunidad del hip hop americano. Traen un artista latino. De un grosor a nivel popular increíble, como lo es Anuel, porque no podemos ser ciego ni hacernos los tontos, ni ser mezquino. Y él obviamente va a buscar de cierta manera cómo encajar dentro de estas figuras que lo que le importa, obviamente, y lo que van a hablar quizás mucho más allá del chisme y él eventualmente a darle promoción a su trabajo discográfico, el cual entiendo que tiene bastante trap. Pues es llamando la atención de esa manera acaparar algo tan importante, no solo para estas figuras, sino para lo que representa la estación de radio donde él está siendo entrevistado como el hip hop. Y decir a Vox Populi a nivel público de que él se siente solo. En el hip hop. Pues ciertamente si él se considera hip hop y que lo que está haciendo es hip hop y está solo, estamos jodidos porque no habita nadie ahí en ese mercado. Entonces, si eso es lo que él quiso decir, como les dije, todos estos son ganchos. De protagonismo para capturar, dosificar, dorar la píldora dentro de un selectivo grupo anglosajón norteamericano en una de las emisoras o la emisora más incidente que hay y más popular dentro del hip hop afro afroamericano anglosajón. Y el sentirse cómodo hablando de algo en lo cual yo dudo. Con figuras ahí de relevancia y de importancia y de conocimiento. Que le crean mucho de lo que él dijo. Quizás seis, siete, cinco años atrás podíamos hablar y engañar en una emisora a ciertas personas cuando nos autoprogramamos como que somos el único que está llevando la bandera del hip hop, que me siento solo como artista, que no veo que hayan otros artistas haciendo lo que yo hago. Pero es que tú no estás haciendo lo que otros artistas no están haciendo. Tú te pusiste a hacer o tú te introdujiste en un mundo, te introduciste en un mundo popular de música banal, ciertamente vacía. En el cual eres bueno, porque obviamente no podemos, como digo yo, ser mezquinos y decir es una mierda para mí. Honestamente. El trabajo que él ha hecho a nivel popular, a nivel como brand, a nivel como marca, a nivel como marketing, a nivel como negocio, como producto ha sido importante. Como carácter de hip hop, como carácter artístico, tengo que decir que no tienes nada, no tienes nada de hip hop. O sea, la labor que ha hecho la función es nula. Pero no se equivoquen con estos comentarios. Porque es que son comentarios que obviamente, además de para adentrarse en una conversación. Son para crear obviamente esto que estamos haciendo, generar debate y discusiones. Y obviamente al más video y más gente repostear, obviamente hacerse eco del disparate que él dijo. Pues obviamente le crea esa incidencia, obtiene pues obviamente relevancia dentro de su popularidad y se mantiene lo que llamamos trending topic. Porque entonces los organismos empiezan a funcionar. La gente empieza y todos estos medios que se hacen réplica de un comentario tan fuera de información y tan absurdo como lo que él dijo. Y nosotros también lo estamos haciendo porque estamos reaccionando. Obviamente yo reacciono porque todo el mundo me taggea. Quiero clarificar ante la duda y ante obviamente el carácter educacional en el cual llevamos. Y tratamos de brindar el contenido en esta plataforma. Honestamente de hip hop, Anuel no tiene nada, ni su pelo. Que no sé si son implantes o se lo está pintando, por lo menos en la pollina. Tiene una pollina como cuando la marea baja, se va retirando y se va alejando. Pero aparte de la pollina, obviamente en ese chiste que todo el mundo le hace memes y demás. Bueno, pues hip hop, obviamente. Y no es que el reggaetón no sea hip hop. Lo que pasa es que también el norteamericano. De manera. Frágil, ilusa, ignorante. De desconocimiento. Asume o entiende de que el reggaetón como género. Es la parte hip hop de Latinoamérica. Y así se lo han vendido muchos artistas. Y no es así. El reggaetón, obviamente, es la versión criolla puertorriqueña del danzo jamaiquino. Del rap y reggae panameño. El rap y reggae panameño es la versión criolla panameña del danzo jamaiquino. Y pues Puerto Rico fusionó Jamaica, Panamá y hace el reggaetón, que es una versión criolla danzo. Pero eso como peso, relevancia e importancia es le pertenece, obviamente, al danzo y a las raíces de Jamaica. Nuestro rap, que incluso vino mucho antes que el reggaetón. Ese sí podríamos hablar y podíamos discutir, podríamos debatir. Un disco como Boricua Guerrero en su versión de hip hop, el disco uno. Muchísimos otros proyectos que han sido netamente hip hop a lo largo de la historia por parte de Puerto Rico y por parte de Latinoamérica. Latinoamérica hoy en día. O sea, tú decir que tu nombre pesa más en el hip hop latino que un. Aldo el aldeano. Que un lápiz consciente. Que un cancerbero. Que incluso un MC Ceja, un litipolaco, un tempo. Es estúpido. Porque cuando hablas de hip hop latino. Aunque él no se refirió y él hizo la entrevista en inglés. Pero lo que asumió dentro del contexto del fraseo fue ese. Porque los otros artistas obviamente no gozan la popularidad que él goza, pero él no goza la popularidad que tiene por hacer hip hop. Él goza la popularidad que tiene por hacer música comercial, por hacer música pop, por hacer reggaetón. Que comenzó obviamente y obtuvo el beneficio del público haciendo trap e incluso te alejaste del trap. No sé honestamente si tu producción y de hecho prometo escucharla. Tengo que prepararme de paciencia para escucharla en su totalidad. Verle algo positivo y hacer una reseña de la misma. La cual voy a hacer porque pues obviamente al traer este debate tengo que ser responsable. Entonces y ahora verme en la obligación de escuchar su producto y ver cuán solo entonces en base a ese producto o cuán hip hop es ese producto. No sé si me entienden. Espero que sí. Pero al sol de hoy en cuanto a lo importante de su carrera y lo que ha hecho. No se lo debe al hip hop y no es por el hip hop. Es por una incidencia popular. La viralización de la música comercial. Su música, su estilo controversial. El ser explícito no es sinónimo de ser hip hop. Y obviamente él como artista está sumergido dentro de un mundo comercial. Que se debe pues obviamente al igual que Bad Bunny. Que obtuvo pues mejor tema hip hop con Booker T. Y lo cual pues obviamente aunque el tema sí podríamos decir que es un trap. Decir que Booker T sobrepesa sobre temas de hip hop de importancia que habían ahí como el de Acapella. Inclusive como el de Nati Peluso. El impacto que tuvo. Hasta el Visa Rap con Snow the White Product. Y todo MC Cassidy. Entonces con la vendedora de placer. Pues sencillamente fue un favor. Nuevamente un lavado de cara que le hace la academia de la grabación. Los Grammys. Los Stefan. Llámenlo como quieran. A obviamente una persona incidente. En la cual ellos tienen que buscar nuevamente esa aceptación de esos artistas. Porque número uno a Residente se le están acabando las balas en autodefensa de los Grammys. Y los Grammys siguen haciendo los mismos huevos y las mismas mierdas. Y pues eventualmente ustedes saben que ya J Balvin le dio la espalda a esa premiación. Y es uno de los top three. Hay que decirlo así. O dentro de los dos artistas de mayor incidencia. Son él y Bad Bunny. A nivel de impacto en plataformas como Spotify y YouTube. Son los grandes reyes. Por encima de Ozuna y por encima de Anuel. Y tenemos pues obviamente que tener. Un plan B. Porque si ya se nos fue Residente. Si ya se nos fue J Balvin. Se cansó del jueguito del protagonismo pendejo este. De nosotros utilizarlo y llamar la atención con todos los artistas urbanos. Que vamos a nominar y que vamos a tener. Pero al final del día nos vamos a limpiar el culo con todos ellos. Y que ellos canten y se presenten. Y nos traigan pues obviamente el rating televisivo. Para Univision. Y al final del día la academia hace lo que le da la gana. Pues entonces obviamente J Balvin tiene razón. Hay que buscar un tipo como Bad Bunny. Y vamos a darle todos los premios del mundo en los que está nominado. Para tener entonces un plan B. Y tener una persona que trate de rescatarnos a la hora de nosotros pedirle un favor. Eso es lo que hace la academia. Pero ciertamente Anoel su comentario fue basado en mero protagonismo. En tratar de adaptarse obviamente a los cánones y parámetros de la estación donde estaba ofreciendo la entrevista. Tratar de caer en gracia con una mentira estúpida, absurda, subreal. Tratar de que obviamente él se siente solo en el mundo del G-PAP latino. Porque él entiende que es el único que está haciendo G-PAP. Nada, cosas en las cuales trae debate, trae conversaciones, trae sentimientos encontrados. Y saldrán por ahí también muchísimos de la gente del G-PAP a criticarlo fuertemente y con razón en parte. Pero eso es lo que se quiere y eso es la meta. Es lo que él quiere que lleguemos. Y a lo cual vamos a llegar, lamentablemente, porque estamos pues obviamente sumergidos en toda esta mierda popular. Que si un artista dice una estupidez de esa magnitud, pues obviamente hay que reaccionar a ella. Nada, hasta aquí fue mi análisis. Espero que les haya gustado. Déjenme sus comentarios ahí abajo. ¿Qué opinan? ¿Cuán G-PAP? Esta es la pregunta. ¿Cuán G-PAP es Anuel AA? La nueva producción. Tengo que buscar el título. Tengo que buscar el nombre. De hecho, déjenme ver si lo encuentro por aquí. Vamos a ver si ya la producción está en YouTube Music. Y pues voy a escuchar el disco, como les dije. Para ver entonces si. Si no sé, si mi opinión cambia, si encuentro que el disco es una joya exquisita. Si sencillamente pues vale la pena escuchar este disco. El disco creo que ya está. Ya tiene par de temas. Las leyendas nunca mueren. Creo que es que se llama. Sí, así es como se llama el disco. Las leyendas nunca mueren. Voy a pasar a escuchar el disco. Y por aquí lo voy a reseñar recordándoles a todos ustedes que ya estamos como podcast de video en la plataforma de Spotify. Además de YouTube y además de Facebook. Así que búscanos en nuestro Facebook Radio Calleón Urbano, en YouTube Radio Calleón Urbano. Y en Spotify estamos como The Wrap Factor. Ahí nos encuentras. Ese es el podcast The Wrap Factor. Así que quedan todos saludados. Suscríbanse a nuestro podcast. Es bien importante, bien importante que ustedes se suscriban y se mantengan pendientes a todo el trabajo que hacemos aquí. Consuman todo el trabajo. Esto es a nivel de arte latino mundial. Demostrando obviamente. No el afecto para un solo artista, sino un afecto para toda una escena, para todo un cúmulo de artistas de nuestros hipas latinos que sí merecen y valen la pena. Y no están con tanto protagonismo ni tanto lloriqueo en entrevistas. Así que regálanos ese like, comparte, pero sobre todas las cosas masacre ese botón de suscribirte y dale a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo contenido. Este FollowQ será hasta la próxima, mis hermanos. Dios los bendiga. Bonito día. Tengan todo.